El consumo de alcohol y drogas es un fenómeno transversal. Se da en los distintos grupos socioeconómicos y no solo afecta a quien consume, también repercute negativamente en sus familias y en los ambientes de trabajo. Es fuente de ausentismo laboral, de retrasos, de malas relaciones y disminuye la productividad, el desempeño y la seguridad. El alcohol causa más de 200 enfermedades, disminuye la esperanza de vida y puede producir trastornos mentales. Las drogas, por su parte, son responsables de problemas cognitivos, comportamientos erráticos y dependencia. En Chile, cerca de un tercio de los accidentes laborales está vinculado al consumo de alcohol y o drogas. Las cifras muestran, además, un aumento en el uso de sustancias ilícitas entre los trabajadores. De los cinco sectores productivos, la minería es uno de los que presenta el mayor consumo de drogas ilícitas. El alcohol, en tanto, es el factor de riesgo que causa más muerte y discapacidad en Chile. Durante 2017, se registraron cerca de 95.000 accidentes de tránsito producto del consumo de alcohol. Esta realidad está lejos de ser un juego. Por eso, en Antofagasta Minerals, hemos definido la política de prevención del abuso de alcohol y drogas, cuyo principal objetivo es prevenir los riesgos, efectos y consecuencias del consumo. Además, contamos con los espacios para apoyar a quienes lo requieran. Te invitamos a informarte y a ser parte de esta cultura preventiva. Por un ambiente laboral libre del alcohol y las drogas, la seguridad es tarea de todos.